Antes de comenzar con el video quería aclarar algo. Este video lo hice, entre comillas, de burla, de una manera cómica, de una manera de reírnos del pvp de muchos grupos brasileños. Obviamente no estoy hablando de todos los brasileros, pero algo que quiero que realmente quede claro es que me río del pvp, de la manera de jugar de los brasileños dentro de The Division, no de los brasileros en sí. Porque siempre sale el listo de que dice, uh, Anubis detesta a los brasileños, Anubis no le gusta a los brasileños, no, nada que ver. Todos los días convivo con los brasileros, vivo a un kilómetro de ellos, estoy en frontera con ellos, tengo amigos brasileños y te puedo asegurar que son excelentes. Solamente quería aclarar eso porque después sale gente que mal interpreta las cosas y bueno, entonces quería dejar claro ese punto. Pero antes de comenzar con el video te voy a definir el pvp brasileño en una imagen. Mientras vaya corriendo el video quiero que te acuerdes de esta imagen y me vas a decir si no es cierto. Están todos escondidos allí, bro. Oh my god. Es que donde te subas ahí te revientan, bueno. Te caen esos depredadores abismales. Te caen esos depredadores sádicos. A ver. La única manera de matarlos es que le caiga un equipo de cuatro y le puedan entrar ahí. ¿Tiraron una ulti, venuda? ¿En serio? ¿Una ulti para salvar un nivel cero? ¿What? ¡Ahí está ahí! ¡Oh! ¿No se los veían? Mira, que asco, mira lo que te saca. Y no, y no me disparó a mí. Vamos a tirar azul. Otra vez, la puta madre, voy a tener que usar un botipín. Eh. Mirá, este tiene la boinita de la ropa esa, la nueva. Ah, a mí solo me da pintura el gordo de mierda aquel. Está linda la boinita. No, no, no. Oh, what? ¿What? ¿Me puso? No puse el atacante de la niña por acá, ¿eh? Se van a meter abajo. Sí, sí. Ya están abajo, Garchi. Qué brasil, no les crees eso va a ser PvP. Otra terrestre, a ver. Oh, Dios. En serio, no me. Lool, le puse a uno y tiraron un azul. Creo que sí, ¿no? Sí, brá. Un depredador seguro. Ahí está. What? What? Me marcó dos veces seguida. Me marcó dos veces seguida el depredador. O sea... Puse... Me marcó... Puse la... La inmunidad. Y como marcó a otro, el talento este que marca muchos en... En áreas, si sangrás a uno. Me mató y sobró. Oh, qué genio. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de brazo, cabrón? ¿Qué es esto, una reunión de brazo, cabrón? O GBP está muy fraco, ¿eh? Hay mucha gente aquí más... Todo peado, ¿eh? oh se hicieron se hicieron pecar al fin loco vamos eso wtf esto es un multi ah es un multi boludo o no oh enserio man what que es esto boludo lol multigrupo campeando todavia what really es un brasileiro es un litoral es un mundo enteiro es un carnaval oh what este me esta pegando no 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 se tiraron un azul azul y verde 4 contra 1 loco que es esto tan gratis venden gratis las ultis que hay enfriamiento gratis en las ultis loco que pasa oh dios lo lazo lo lazo tiro la otra ulti no puedo tener el buffo mas alto bolu no si la la boludo barbaridad increíble todos con depredadores la primera pelea contra el primer loquito es el flaquito que aparece como el primer post, bueno después del gigante ese ahí se van para abajo mira que increíble nadie ahí se pusieron dios mío no, no son unos genios para el pvp se hacen un robo y se van corriendo con... no, se meten abajo, si, si, se ponen a campear nice, nice, easy me dijo que sí tengo miedo ahí está el depredador ahí ahí está el depredador ahí me cayó me explota uno lo reventé con el imperdonable ese Tengo miedo Caso Caso, van a voltear, a ver Mirá donde están, pero es que te pones a pensar y what, 4 contra 2 Bien, cayó Cayó, me agarró el depredador de mi Si Nice threat, no? Casi que hay otro Pero que asco, loco Yo no puedo creer que estos brazucas jueguen así Acá cayó otro Muerto Acá cayó otro LOL, lo que pega esta mierda Lástima que cayó del otro lado Que hermosura Ahí cayó Si, con unos gustitos, no te puedo creer Tenía toda negra la barra de vida ¿Murió alguno? Murió uno, si Hombre uno, si Állara oscope Gracias.